Wey, a ti, a ti mismo, aparte del aire acondicionado que Sol FM tiene para ti, ahora te vamos a regalar dinero también en el Día de los Padres. ¿Quieres saber cómo te lo puedes ganar? Chequea en este video las instrucciones y participa. No te dejes destruir este país. Aquí está el dinero. Lo que llamo el caso del caso del mimilazo. Lo primero es explicar qué es el mimilazo. El mimilazo son varias líneas de investigaciones que el Ministerio Público decidió colocarlas todas, resumirlas todas en un expediente. Pero hay cuestiones de expropiaciones de terreno ligadas con cuestiones de juego de azar, cosas que no son arientes ni parientes, salvo que tienen algunos hilos conductores. El hilo conductor que había en la solicitud de medidas de coerción era que el Ministerio Público consideraba que el señor Mimilo Jiménez había sido el articulador. Y dicen que articulador, citando, porque si lo cito a él tengo que decir que ellos plantean en esa medida de coerción que el señor Mimilo Jiménez era socio de Donald Guerrero. Entonces, que él articuló todo, supuestamente con su socio Donald Guerrero, pero son líneas distintas. En la que me voy a detener en el día de hoy es la más importante, porque es la que tiene que ver con las expropiaciones de terrenos. Y entonces tengo que, para explicar qué es lo más grave, es importante irlo haciendo en ascenso, ir de lo menos grave que pueda haber en esta cuestión de las expropiaciones a lo más grave. De lo que se trata, de lo que se trata es de terrenos, propiedades privadas que fueron expropiadas por el Estado en distintas épocas. El derecho, la propiedad privada, la propiedad privada es la principal institución del capitalismo. El capitalismo tiene cinco instituciones de las que no puedo hablar ahora, porque no es la razón del tema, pero la principal es la propiedad privada. Y desde el año 256 antes de Cristo, antes de Jesús, desde el año 256 antes de Cristo, está establecido por la llamada ley Aquilia, que nosotros heredamos del derecho romano, porque la ley Aquilia fue recogida en la digesta, primero por Ulpino y después fue recogida en la digesta de Justiniano. Y desde el año 256 antes de Cristo, está claro que cualquier daño a la propiedad tiene que ser resarcido. Cualquier uso que el poder tenga de una propiedad tiene que resarcirlo. Es decir que se supone que si esa fuera la situación pura y simplemente, no habría inconveniente. Bueno, los hay, y los hay de distintos niveles. En la mayor parte de los casos, no se trata de estafa al Estado, aunque el que le voy a referir hoy, aunque me tome un tiempo más, el que le voy a referir hoy, sí tiene que ver con una estafa al Estado. Pero no todos, no en todos los pagos de expropiaciones hubo estafa al Estado. Que no la hubiera, no quiere decir que no hay razones para un cuestionamiento y para una investigación. Y les pongo un ejemplo. Si el Estado pagó los terrenos del Estadio Olímpico y esos terrenos fueron pagados a los propietarios reales al precio que correspondía en el momento en el que se estableció el justiprecio, es decir, si eso fue valorado por catastro en tres pesos y el Estado Dominicano pagó tres pesos a los propietarios reales y el Estado Dominicano tiene en su poder los terrenos, porque lo está usando desde hace muchísimos años y tiene los títulos de esos terrenos, el pago de por sí no da alegato a una estafa del Estado, porque no hay una estafa del Estado. ¿Qué pudiera haber ahí? ¿Qué sí pudiera haber? Bueno, el Ministerio Público y la sociedad pueden hacerse preguntas, porque tú puedes decir, ve acá, pero el Quiqueya o esto que está allí, esto estaba de los años 50, no lo pagó Trujillo, no lo pagó Balaguer, no lo pagó Guzmán, no lo pagó Jorge Blanco, no lo pagó Hipólito, no lo pagó Leonel, no, entonces usted puede decir, bueno, que se pagara ahora no llama tanto la atención. Ahora bien, el asunto es que no se pagó uno, sino se pagaron varios. Al pagarse varios, usted puede decir, mira, es verdad que en función de la ley Aquilia, que acabo de recibir, que es del 256 a.C., el Estado está en la obligación de hacer pago de las expropiaciones, pero el hecho de que esto se haya hecho en tan corto tiempo, en una etapa ya de transición, sí es verdad que eso llama la atención. Y sí es verdad que ahí pueden haber preguntas, porque no hay estafa, en la mayoría de los casos, al Estado, pero el Ministerio Público puede sospechar o puede tener algunas evidencias de que pudo haber soborno. Entonces ya no se trata de una investigación por estafa al Estado, sino por soborno, porque valía tres pesos, el Estado no está estafado porque pagó los tres pesos y tiene la propiedad. Pero si en la agilización de la gestión se dispuso de algún beneficio económico para lo que hicieron la gestión desde el lado del Estado, estamos hablando de soborno. Y ese es un crimen y eso da pie a una investigación. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que hay casos que son la mayoría que están ahí porque puede que exista la sospecha de soborno y puede que hasta que llame la atención el hecho de que, bueno, si tú me juntaste tantas cosas para pagarlas, eso indica que ahí había alguna suerte de beneficio económico para nadie. No somos niños, no somos tontos. No somos tontos. Pero esa es una cosa. Ahora, de lo que yo le voy a hablar hoy, y el caso que le voy a presentar no es eso. Es el único caso donde el Estado fue estafado, donde el Estado pagó mal, pero ¿adivinen cuál es el final de la novela? Impunidad total para los que están involucrados en ese caso. Es el caso de un señor llamado Alejandro de Paola. Estos son unos terrenos en Higüey. El caso del señor Alejandro de Paola, si lo vemos dentro del mimilazo en pago de expropiaciones, representa un 28% de todo lo contratado y un 32% de todo lo pagado. ¿Cuál es el total de lo contratado? El total de lo contratado, en el caso mimilazo, aunque le hablen de sumas distintas, pero no sumas distintas, la suma precisa en expropiaciones del mimilazo, la suma precisa son 17 mil millones de pesos. De esos 17 mil millones de pesos se pagaron 12 mil millones. Entre esos 12 mil millones, el único caso donde el Estado pagó, no tiene la propiedad y le pagó a herederos que estaban cuestionados, fue ese. Y ahí el Estado, ahí se pagaron, ¿ustedes saben cuánto se pagaron ahí? O por lo menos a personas que no debieron cobrar. Se le pagaron tres mil ochocientos catorce millones. ¿Por qué esas personas no debieron cobrar? Bueno, esas personas tenían como abogado a un abogado que se llama Virgilio Méndez Amaro, que cobró un 30% sobre los pagos a personas que estaban objetadas por el propio Estado para recibir esos pagos. Y que tenían varios procesos de denuncia sobre falsedad, usurpación, una serie de cuestiones. Es decir, que el propio Estado estaba consciente de que esas personas no podían recibir esos pagos. ¿Por qué estaba consciente el Estado de que esas personas no podían recibir esos pagos? Porque esos pagos fueron objetados de manera formal por la Dirección de Bienes Nacionales. A través de su consultora jurídica, Belkis Tejada. Bienes Nacionales pues interpuso una oposición a que esos herederos, a que a esos herederos se les pagara porque esos herederos estaban siendo cuestionados. Primero, porque había un proceso penal contra los supuestos herederos en el Tribunal de Primera Instancia Penal de Atomayor. Es decir, dice Bienes Nacionales, no, esta gente no pueden cobrar porque hay un proceso sobre documento de identidad de herederos, ellos están objetados. Ellos están objetados. Entonces, había tres personas por ejemplo ahí que estaban denunciados como falsos herederos. pero estoy hablando de que Bienes Nacionales es que interpone la oposición a pago de esos terrenos. Señores, ¿qué pasa posteriormente? Esos terrenos son los únicos que se han pagado sin un justo y precio porque no existió un precio establecido por Catastro Nacional. Eso, había que establecer el precio en Catastro. No hubo un establecimiento de precio en Catastro. Señores, ustedes saben qué pasó ahí. La distinguida señora consultora jurídica de Bienes Nacionales terminó redactando un contrato de venta de esos terrenos y de reconocimiento como heredero a personas que ella sabía que no eran herederas y personas que estaban siendo objetadas en los tribunales. Bajo esas condiciones el Estado no le puede pagar a nadie. No hay condiciones de litis. Hay que esperar que la litis se resuelva para poder hacer ese pago y ese pago se hizo sin que la litis se resolviera. Pero, ¿por qué le estoy contando esto? ¿Por qué le estoy contando esto? ¿Y cómo se distribuyeron esos pagos? Esos pagos se distribuyeron de la manera siguiente. Un señor llamado Emil José Fernández de Paola que estaba denunciado como falso heredero cobró 731 millones y tanto. Otra señora llamada Ana Linda Fernández de Paola cobró también 731 millones y tanto. Y el abogado de ambos el señor Vigilio Méndez le cobró el 30% por el pago recibido. esos señores recibieron ese pago y a través de una empresa la señora que estaba como consultora jurídica de bienes nacionales recibió un pago a través de la empresa BTX Dominicana SRL recibió un pago de mil millones 983 de mil 1983 millones. Esa señora era la consultora jurídica de bienes nacionales. Esa señora fue la que demostró en los tribunales que esas personas no eran herederas. Esa era que estaba representando a bienes nacionales en la demanda. Esa señora fue la que redactó el contrato de venta a esos para que se le pagaran esos terrenos que ella sabía que no se podían pagar. Pero la pregunta es ¿está la señora en el expediente del mimilazo? Échese para atrás. ¿Está esa señora en el expediente del mimilazo? No, no está. Esa señora es una simple testigo en el expediente del mimilazo. Esa señora la consultora jurídica que estableció un precio de unos terrenos que el catástrofe no le había establecido precio. Que estaba consciente que esos terrenos no se podían pagar terminó redactando el contrato de pago. Es verdad que el director lo firmó y que el director debía estar en el expediente pero no puede estar en el expediente porque no hay juicio cadavérico. Él está en la tumba. Él está en la tumba, no puede estar en el expediente. Pero ¿usted cree que la consultora jurídica la que hizo eso y además cobró no debe estar en el expediente? No está en el expediente. Esa señora es sencillamente una testigo del bendito mimilazo. El único caso donde el Estado votó los cuartos. El único caso donde el Estado pagó más de tres mil millones de pesos y no tiene terreno, no tiene título, no tiene nada. ¿Ustedes creen que eso pudo haber estado rodeado de ese grado de impunidad y que se puede hablar de bendito criterio de oportunidad y que aquí estamos aplicando un bendito criterio de oportunidad y que por eso ese tipo de persona no está ahí con igual grado de responsabilidad con lo que deben estar otros yo no sé quién dio la orden de que eso ocurriera pero eso es sumamente grave por eso es que le he dicho que esa pendejada de esa pendejada nadie sale ileso que este país no es igual después de esa vaina ni será igual ni nadie puede estar alegando desconocimiento de ese tipo de cosas porque para hacer ese tipo de cosas para callar frente a ese tipo de cosas hay que reunir muchas voluntades cambio y fuera